Las manos arriba de todos los cumbieros de pasión, solo nosotros pudimos lograrlo, porque somos el programa número uno de la movida tropical, y nadie nos puede invitar. Señoras y señores, los dos maestros de la cumbia, en un mismo escenario, cara a cara, las manos arriba de todos los cumbieros con las palmas, y las palmas, y las palmas, ¡Damos gratis! ¡Viva el chorro! ¡Todos los brazos con las palmas, y las palmas, las palmas, ¡alá! Cerramos los pibes, todos queremos la mano, y en todo camino, ¡A contra primeros que se hagan los pinos, por parte y pareja, ¡le vamos a ir! ¡El que nos salta es un ciento rastrear oveja! ¡Por las palmas de la vida de los demás, y las palmas de la vida de los demás, ¡A la vida de los demás, y las palmas de los demás! ¡Vamos! ¡Con las palmas arriba que dejo ven! ¡Con las palmas arriba que dejo ven! ¡Vamos! ¡A todas las libacholas que se van a hacer! ¡Con las palmas arriba que dejo ven! ¡A todas las libacholas que se van a hacer! ¡Pam! 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 ¡Qué tal lo dice! Si en todo, si en todo Si en todo, si en todo ¡Qué tal lo veo! ¡Qué tal lo hace del control She levanted las manos como yo ¡Bien! El que nos salga suciendo rastreados. ¡Qué calor, qué calor, jodeo! ¡Qué calor, qué te controla, te levantes las manos, pollo! ¡El que te queda un primer canto! ¡El que te queda un primer canto! ¡El que nos salga su plastero! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Con los pibes! ¡Viva Gota! ¡Viva Gota! ¡Y el grito de la fibas Got Имela! ¡Que levanten las pibes! ¡Que vieras tomar ¡Que los pibes! ¡Allámas listamente! ¡Viva Gota Gota! ¡Viven todos! ¡Viven todos! Salga la mano si tú quieres bailar Alza la mano y ven Alza la mano si quieres luchar Alza la mano Se lleva haciendo plata Y plata Y la tibura con las manos arriba Más arriba, más arriba haciendo palmar Las manitos bien nariz para acá, alza la chapa Y la manito bien arriba, che Más arriba los hinchas de boca Más arriba los hinchas de arriba Y a dónde están los negros con vieron de pasión ¿Qué dicen? Salga la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si tú puedes bailar Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar ¡Viven los hinchas de 얘는 que granaron! ¡Viven todos! ¡La bandera hace una ciudad! La bandera hace una ciudad ¡Lanzadillo que está para toda América! El primero... Y el... En la guitarra esta... En el bajo Uito... En los timanes carrito Segovia... En la batería de hecho, ¿quién les habla el yanqui? Y en la voz de los teclados, por lo lejano, las palmas, las cámaras, porque no me están con el están borrachos. Esta noche rápidamente, explotino la plata con trejo mundo, mi reino, la reina, si ganá infierno, impacto, la mira, Vancouver. Hay un paro, ¿eh? Fijate vos. Y mañana, el gobierno de la humanidad, el tornado, tesoro y bus. Cuento, cuento, recano. Seguimos las palmas arriba y arriba. A ver cómo está la balanza en este baile. Se puede decir rino, se puede decir mamado. La mamita arriba, 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 arriba. Las palmas donde está, la tribuna con las palmas. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver si nos ayudan con esto, ¿eh? Mirá cómo está la balanza en este baile. Por un mamá y arriba, 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 arriba. ¿Y me arrepiando el��자? La balanza en este baile. Por un mamá y arriba, arriba, arriba. Y las palmas, ahora las palmas. ¡Vamos! 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 Déjate de joven y no te haga la loca Para no amar que esa ropa Me he dicho un beso y casi me va a matar Te la va a dar la gente que te la da ¡Vamos! 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 No te harás ¿Lo qué? La nena de mamá ¡Muerte! Porque fue una leche que sale de tu boca La vaca no lo da ¡Arriba, arriba, arriba! Me enteré ¡Vamos! No me gusta que soy Que te gusta la amiga y que es tu mamá Que te la da la lección ¡Vamos! Déjate de joven y no te haga la loca Para no amar que esa ropa Me he dicho un beso y casi me va a matar Te la va a dar la leche que la da ¡Vamos aquí! Todos los borrachos con las palmas ¡Todos los borrachos con las palmas! ¡Las 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 palmas! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Y canta la belleza! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Allá arriba también! ¡Las luces! ¡Las pandillas a todo! ¡Resa Motel! ¡Las lavándote! ¡Que no se vale el ayer! ¡Las salve! Por otra día Las horas que te están Estoy en fin Ya se mete Y no lo que sigue Todo eso se mete Y no se mete Y no se mete Y no se mete Y mi corazón Se me anda muy fuerte Si puedes ir Vamos a ver Más fuerte Si puedes ir Una rama Si puedes ir Carlitos Hacé el labio ¡Clauna! Tenemos gato acá Si es que vive la tanga Con eso arrancamos En el año 2000 Y de ahí se revolucionan todos Las palmas arriba y arriba ¡Clauna! Y el que no levanta las manos ¡Es un cheto! ¡Vamos! 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 Gracias, gente. Gracias a todos los pibes. Gracias a toda la vagancia, a los verdaderos pibes chorros que están presentes, vieja. Dios los bendiga a todos. Ahora sí, quiero ver las manos arriba, 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 arriba. Gordo, salame. No, pará. Pará, 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 pará. ¡Eh, eh, eh! ¡Marcelita, pará, 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 pará! Chicos, un segundo. Pará, relájense, relájense. Esto, vení, Marcelita, vení, vení. Estamos acá. Esto era para la gente. Somos todos profesionales. Yo me quedo de este lado. Relájense. Arrancó bien. A ver. Que sigan calmas. Esto fue pensado, ideado para la gente, para la tribuna y para los fanáticos. Queríamos lograr en la movida tropical que dos bandas de mucha trascendencia se junten y lo hagan en nuestro programa en paz y en tranquilidad. Un pequeño problemita, ya está todo controlado, lo están viendo. Los dos son profesionales porque los dos aceptaron venir a tocar acá. La tribuna está separada, tienen sus fanáticos, por un lado los pibes chorros, por otro lado la gama gratis y la estaban llevando. Y acá de repente no sé qué pasó, pero les pido tranquilidad, tanto a Ariel como a Pablito. Allá está, si la querés ir a buscar, Marcelo, anda a buscar a Marcela que está con Pablito para que vean que todo está tranquilo, nada más, ya pasó, son profesionales, dale. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en orden, la gente los quiere escuchar. Pablo, ¿estamos para seguir? Ahí estamos con Ariel, relajate. ¿Podemos seguir con el show? Yo por la gente, por la gente sigo. Por la gente te lo pido yo y te lo pide la tribuna. Hay que ser peor, un poco peor nada más. ¿Podemos seguir con el show? Sí, porque no se la... Siguen los pibes chorros, dale. Bueno, ¿seguimos? Arriba, dale. ¿Seguimos? Siguen entonces, en vivo, Pablo Lescaro y la más gratis, Ariel, el traidor y los pibes chorros en pasión por única vez. Dale, va. Esto ahí está silencio. ¡Vamos! ¡Palma! 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 Colate un dedo, bueno, todo, no. Colate un dedo, bueno, todo, no. ¡Tien! Porque no querés, no importa, no importa, no importa. ¡Vecho, salte el chino, rastrero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Arayara! ¡Arto! ¡Feliz Día de la Madre, cada buena gente! ¡Colarte un pego en otro luz! ¡Colarte un pego en otro luz! ¡Decí porque no quieres! ¡Colarte un pego no quieres! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que cauchero es muy delicado! ¡Yo sé muy bien que vos me querés! ¡Colarte de a uno, colarte de a tres! ¡Usted! ¡Colarte un pego en otro luz! ¡Colarte un pego en otro luz! ¡V свободas de el mar! ¡Decí porque no quieres! ¡Colarte un pego no quieres! ¡Tú minuts, ganzoupe, ganz Collection vård! ¡Viva el pego en otro luz! ¡Colarte un pego en otro luz! ¡Viva el pego en otro luz! ¡Viva el pego en otro luz! ¡Pinha! Si te quiero que te levanten, la mano que te quiere, te quiero que me pueda quitar. Si te quiero que te levanten, la mano que te quiere, te quiero que me pueda quitar. Así, el que nos andas en las joven. Ey, 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 ey. Aguante la balance. ¡Las manos arriba, pasión! ¡Arriba! 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 ¡Cuenta! ¡Feliz Día de la Madre para las fracas, para Carla, para Martito, para Yara, para todas las madres de los pibos que están presentes! ¡Feliz Día de la Madre vieja! ¡Vamos! ¡No está dicho! ¡No está dicho dicho! ¡Palma! ¡Palma! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Dime la Selva que me quiero ir Y con las manos bien ahí Javi y Luido Estamos en la volina Dime la Selva que me quiero ir A mí yo me voy Estamos en la volina Dime la Selva que me quiero ir Te veo tan zilino Y que me musta el cilino Ay, que vas a ver Te veo tan zilino Y que me musta el cilino Y esto es para que aprendan, ¿eh? Saben que las que caben Tenés tres teclados al frente Y el surtero se grita Como tú, la balanza, el gato Y el surtero de todos los surteros Ahora podés tener los mejores ringtones de la movida tropical en tu celular Para descargar en tu celular tonos monofónicos Tenés que enviar un SMS con la marca de tu celular Más el nombre del tema al 92 800 Para descargar la danza en los tirlos de damas gratis La palabra danza Para descargar Néstor en bloque Mi único amor, la palabra único Para descargar Mienteme de Karina La palabra mienteme Para descargar la colorada en los pibes chorros La palabra colorada Los mejores sonidos podés tenerlos ya Y comenzá a bailar al ritmo de la movida La realidad no descansa La información no da respiro Por eso llega una forma distinta de saber qué está pasando Informe semanal El análisis más completo de las noticias de los últimos siete días Y los principales hechos del fin de semana Informe semanal Y empezamos con la bici Nueve y este domingo La El análisis más completo de las noticias de los últimos siete días La leyenda no da respiro con la dos La leyenda no da respiro con la dos La leyenda no da respiro con la dos